Célula de vástago de ginseng es hecha por un Hwa Corporation en la histórica ciudad de Gyeonghu, Corea. Aislaron células madre de una raíz de ginseng coreano de la montaña 50 años de edad. Se coloca una gota de peróxido de hidrógeno en muestra de ginseng. La muestra de células madre en las burbujas izquierdas fuertemente como su propiedad antioxidante reduce el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. El ginseng estándar a la derecha tiene muy poca actividad.